enterarnos en el día de hoy por declaraciones de la ex subsecretaria de las cosas que habían pasado para que no se supieran que efectivamente el narcotraficante de Marcet era peligroso y pesado y se le estaba dando un documento para el cual no estaba habilitado, marca problemas de institucionalidad que el Frente Amplio venía denunciando con casos anteriores, como el caso Aztesiano. Esta circunstancia amerita destituciones inmediatas. Hace mucho tiempo que el Frente Amplio viene diciendo que tanto Bustillo como el ministro Heber deberían de haber sido removidos de sus cargos y nos llamaba la atención como las bancadas parlamentarias ante tanta evidencia y tanta claridad no sacaban del cargo a estos ministros. Yo creo que llegó la hora. ¡Gracias!